La Cámara de la Cámara 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 a medir toro. El toro que pasó, hijo del dinámico, el que viene también, de la misma sangre, del mismo padre. ¡Fuego, chamaco! ¡Cuidado con la vuelta! ¡Agárrese! ¡El vértigo! ¡Joperito Belaneri, córrele, porque te va a volar. ¡Cuidado, capolanes, que viene en serio! ¡Cuidado, mi gente, que viene en serio! ¡Vértigo! Vamos allá para Carlos Alfredo Valentino, la gente que paga jinetes también. Acá, por acá, de ese lado, los perinos de ayer, Amatitlán, la comunidad de Amatitlán, el comisario y comisariado también. ¡El comisario de la laguna, bienvenido! ¡Comisario de la laguna, bienvenido, paisa! ¡Vamos! ¡Se viene rebelde, rebelde, rebelde de Ozumba, el toro llamado terrible y los del Guamuchil no se andan con jueguitos los del Guamuchil no se andan con rodeos, compad ¡Cuidado, capolanes! ¡Cuidado con el chicotazo! ¡Cuidado con el reparo! ¡Cuidado con el calor! ¡Se soltó el jinete! ¡Ya va a volar! ¡Jesús bendito! ¡Levántelo, levántelo, levántelo! ¡El toro sigue arriba! ¡Así fue la... ¡Así impacta! ¡Así! ¡Unita! ¡Señores! ¡Se llama terrible! ¡Salió muy terrible! ¡Que sean decididos! ¡Y que ven sean fieles! ¡Ahora sí, pariente! ¡Ahora sí, paisano! ¡Parece que la buena! ¡Se llama la mispa de los estelares! ¡De los consentidos! ¡Van a ver qué fuerza! ¡Van a ver! ¡Qué aguante tiene el toro! ¡Venga! ¡Rábano! ¡Cuidado con la mispa! ¡Agárrese mi rábano! ¡Aguárrese, mijo! ¡Cuidado! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Se llama la mispa de los estelares! ¡De los consentidos! ¡Van a ver qué fuerza! ¡Van a ver! ¡Qué aguante tiene el toro! ¡Venga! ¡Rábano! ¡Cuidado con la mispa! ¡Agárrese mi rábano! ¡Aguárrese, mijo! ¡Cuidado! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Ay, chaparrito! ¡No aguantó la lumbre! ¡No aguantó el poder! ¡Ahí viene la mispa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga más! ¡Ahí está, señora! ¡De la sierra! ¡No aguantó la luz! ¡No aguantó la luz! ¡Venga! ¡Venga! ¡Estamos en televisión, hermanos, muchachos! ¡Cómo estamos! ¡Parece que es la buena! ¡Parece que es la buena, amigo, Torra! ¡Parece que es la buena! ¡Allí viene la gotorra! ¡La gotorra de Apatlaco! ¡No le hablen! ¡Déjenlo que trabajen! ¡Nos vamos a la monta! ¡El F3! ¡Salió el toro! ¡Salió una cotorra veloz! ¡Fulminante batalloso! ¡Venga, amigo, Torra! ¡Parece que es la buena! ¡Allí viene la gotorra! ¡La gotorra de Apatlaco! ¡No le hablen! ¡Déjenlo que trabajen! ¡Nos vamos a la monta! ¡El F3! ¡Salió el toro! ¡Salió una gotorra veloz! ¡Fulminante batalloso! ¡Vaya toro! ¡Se hizo pedazos este animalito! ¡Rápido y suyense! ¡Ahí están acomodando el cuerpecito del toro, muchachos! ¡Aquí nos vamos, mis amigos! ¡Ya vamos a la siguiente! ¡Invitación para mañana! ¡Armadillos de la Sierra! ¡Y apodados en el baile! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Juégalo, Juégalo, 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 Estrella de Morelos, el toro! ¡Ray León! ¡La garra de León! ¡La garra de un rey en la pantalla, muchachos! ¡Venga! ¡Cuidado, señores! ¡La garra de León! ¡La garra de un rey en la pantalla, muchachos! ¡Venga! ¡Cuidado, señores! ¡Es el rey León! ¡Hora Tigre! ¡Voyle a Tigre, muchachos! ¡Ahí está, mis amigos! ¡Luis García! ¡Ya vamos a la garra! ¡Y tu recuerdo me persigue a donde voy! ¡Su querida! ¡Vamos a la monta! ¡Y el saludo para toda la raza calipollera! ¡Vámonos! ¡Ya viene, ya viene, ya viene el charrito de San Felipe! ¡Cuidado con la vuelta al millón, endemoniado el toro! ¡Y el saludo para toda la raza calipollera! ¡Vámonos! ¡Ya viene, ya viene, ya viene el charrito de San Felipe! ¡Cuidado con la vuelta al millón, endemoniado el toro! ¡Otro recio! ¡Otro del guaguchi! ¡Cuidado con el toro! ¡Otro! ¡Otro de respeto, señoras y señores! ¡Este prieto se llama! ¡Ahora comparen! ¡Erik Rampón! ¡Se desapareció el borracho! ¡Harry! ¡Mano derecha! ¡Aquí está! ¡Guanajuato! ¡Una jugada, verdad! ¡Del tigre, Guanajuato! ¡Amigos de Bienes Comunales de aquí de Xochipala! ¡Por su invitación! ¡Aquí está el compa Harry! ¡Dónde están los amigos de Bienes Comunales! ¡Dónde está por ahí todo el equipo! ¡Jaime! ¡Ahí están los amigos! ¡Agradezco infinitamente la invitación! ¡Ojalá que les haya gustado la ganadería! ¡Ahí están muchachos! ¡Los toros más mexicanos que el Mole María! ¡Son los de... ¡El Tigre, Guanajuato! ¡Rancho del Guamuchil! ¡Luis García! ¡A la orden! ¡Pan desorden con Pajarri! ¡En cada plaza! ¡También se suda bonito! ¡Hay que sudarla para disfrutarla! ¡Aquí está la gente! ¡Las cámaras también! ¡Síganlos en sus redes sociales! ¡Allá para el médico veterinario! ¡El amigo Arturo! ¡Y que le inviten un té de maga y dice que no! ¡Ay, para el frío! ¡Más a ratillo! ¡Sale! ¡Se llama Chimito del Chifancito, mi gente! ¡Y el toro! ¡Palo Verde! ¡Venga! ¡Señores! ¡Con esta cerramos! ¡Va la última! ¡La última! ¡La última de la noche! ¡Cuidado! ¡Palo Verde! ¡Cantorazo! ¡Chimito del Chifancito! ¡Ya agachó la cabeza! ¡Y el toro! ¡Palo Verde! ¡Venga! ¡Señores! ¡Con esta cerramos! ¡Va la última! ¡La última! ¡La última de la noche! ¡Cuidado! ¡Palo Verde! ¡Cantorazo! ¡Chimito del Chifancito! ¡Ya agachó la cabeza! ¡Ya se fue el jinete! ¡Ya salió volando! ¡Y el toro! ¡Convertido en bonitita lumbre! ¡Con ganazo! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdenlo, jinete! ¡Bailó con la más fea! ¡Vaya toro! ¡Palo Verde! ¡El Guamuchil! ¡Señores servidos! ¡Dice Luis García del Tire Guanajuato! ¡Rápidamente! ¡El hombre se llevó la peor... ¡Bailó con el 9000 Centro! ¡J�� Buchas del Tire Guanajuato! ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias.